Desde el mes de octubre del año 2012, un grupo de pintaninos y pintaninas recibe una importante capacitación de parte de los profesionales del Centro de Salud Mental de nuestra comuna. La actividad, que se ejecuta de forma conjunta con el Grupo Éctasis de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, permite promover el aprendizaje de elementos teóricos y prácticos de la salud mental comunitaria, empoderando de este modo a la comunidad para que pueda buscar soluciones a sus problemáticas sociales. En la escuela de monitores como tal, la idea es poder buscar monitores en salud mental comunitaria, poder formar, por así decirlo, líderes dentro de su grupo que puedan desarrollar acciones de prevención comunitaria o acciones que permitan poder visualizar algunas problemáticas de salud mental y ellos al mismo tiempo poder realizar alguna acción de prevención o también de organización en pos de lograr alguna meta en común en el área de la salud mental. Cabe destacar que este taller, que se ejecuta en su segunda versión, logra generar un positivo espacio de discusión en torno a las problemáticas de salud mental que aquejan a la comunidad pintanina. Mira, ha sido muy interesante, de hecho muchas personas que están acá también pertenecen a organizaciones sociales o grupos de autoayuda, tienen mucha experiencia en el tema, por lo tanto también hay mucho interés en debatir algunos temas, en poder reflexionar, la capacidad de análisis y también valoran mucho el poder encontrarse, el poder encontrarse en este espacio debatiendo temas que tienen que ver con la salud mental y que les permiten pensar a ellos cómo algo de los aprendizajes que obtengan de acá pueden replicarlos en sus barrios, en sus agrupaciones, con los vecinos, etc. Poner en práctica en el mismo territorio algo de los aprendizajes de acá. Tanto los relatores como los asistentes al taller han valorado positivamente la realización de este importante espacio de formación. Ha sido una grata experiencia, si bien no voy a decir que sorprendente porque uno espera que estas personas que están motivadas por participar en una escuela de monitores de salud mental vengan no solo a recibir lo que nosotros les traemos a nivel de conocimiento, de técnica, etc., sino que también vengan como propositivamente. Y digo no sorprendentemente porque uno está con esa expectativa, cierto, puesta, pero aún así asombra igual. Bueno, para mí es súper importante porque como yo participo en un grupo de autoayuda, entonces a mí me ha servido mucho para yo cómo poder ayudar a las personas que están conmigo en el grupo. Entonces por eso me motivó venir por segunda vez al curso. Para mí es una experiencia muy buena porque ya estar en el tema de violencia intrafamiliar aún le enriquece cada día más para acercarnos a la gente, ya con conocimientos que uno no los tenía. Y como es el segundo ciclo, ya hemos, ahora por lo menos estamos hablando del genograma, ya por lo menos sé hacer un genograma, pero cuando me toque, trabajar con algunas familias. O sea, ya quedé como perita en el tema del genograma. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Ahora para mí es esencial, a pesar de mi edad, aprender y poder ayudar a otros que lo necesiten. Y en la primera clase que tuvimos aquí, como que me quedó marcado cuando leí una parte que decía que todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso siempre aprendemos. O sea, ¿qué nos estaba diciendo eso? De que nunca es tarde para aprender y para poder saber más de lo que uno sabe. El taller de monitores en salud mental finalizará con una ceremonia de graduación el próximo 17 de enero en el Salón Auditorium de la Divideco Municipal. Felicitamos a los pintaninos y pintaninas que han sido parte de esta iniciativa y los invitamos a mantener este espíritu de esfuerzo que les permitirá fomentar un mejor futuro para nuestra comuna. ¡Gracias!